Muy buenos días a todo el mundo, buenas tardes, buenas noches. Hoy queremos hacer un vídeo, una especie de improvisación para nuestro canal. Yo tenía que hacer el entreno de hombros hoy. Y en el momento cuando elegía los ejercicios, Marta estaba diciendo No cambia este ejercicio por el otro, pruébalo. Y yo, no, 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 que tú no entiendes nada, que yo, mis ejercicios son los correctos, los tuyos es una mierda. Y al final hemos decidido que por qué no hacer una especie de batalla pequeñita de ejercicios. Por ejemplo, un ejercicio yo hago mío y doy mi sensación, doy mi opinión, digo lo que siento. O por qué lo haces así. O por qué lo hago así. Y luego Marta me da su ejercicio, explica el por qué tengo que hacer este ejercicio. Yo doy mi opinión, explico mis sensaciones a la hora de hacer y todo esto. Se llamará batalla de gallos. No, esto es una broma mala. A ver, rapidito, ¿batalla de qué? ¿Batalla de ejercicios? Piensa, piensa, piensa un poquito. Pues yo diría workout battle. Yo lo veo demasiado guay. Da igual. Poned en los comentarios cómo llamarías esta sección y llamaremos una lista así, batalla de algo o yo qué sé, o battle of the year. No, y lo tuyo no suena too much épico, ¿no? Bueno, ya empezamos. Antes de empezar queremos hacer un vídeo pequeñito sobre cómo están los hombros. Antes de empezar con los ejercicios para que podáis ver aproximadamente los resultados de este entrenamiento. Así los tengo. Así, así. ¿Cómo enseñar también? Es que yo no sé estas cosas de... Así no, seguro. Estas cosas de bodybuilders, yo no sé, lo siento. Lo siento, pero yo no sé. A ver, enseñar. ¿Alguna posición? Para los hombros, para los hombros. Muy bien. Se te ha salido muy bien. ¿Habéis visto los hombros que tiene? A ver, yo. Os juro, prometo con mi puta vida que nunca jamás he hecho este movimiento. Pero la primera vez en mi vida. Súper cuadro, ¿sí? Sí. Yo no sé ni cómo me siento tan gilipollas. Es que lo parece. No, es que tienes que ver vídeos de posing. Una mano aquí en la cadera y la otra estirada para allá. Yo como hago mis deberes. Miro muchos vídeos de posing para poder salir bien en las fotos. Y en los vídeos, pues claro, una sabe cómo tiene que posar para sacar lo que sea. Bueno, ya está. Pues ya hemos visto cómo se ven los hombros de Alex. Perdón, he dicho Alex. Ahora, pues ya habéis visto cómo se ven sus hombros. Y ahora vamos a empezar ya. ¿Los hombros de quién? Los hombros de Sasha. Voy a hacer la pequeña explicación aquí. Yo le llamo Alex porque Sasha no se pronuncia así. Se pronuncia de otra forma. Y entonces él se ríe de mí. Bueno, se empezó riendo de mí cuando nos conocimos porque lo pronunciaba mal. Así que dije, pues ya no te amo Sasha, te amo Alex. Y es lo que hay. Y ya está. Entonces si en algún momento escucháis que digo Alex, intentaré llamarle Sasha. Pero si en algún momento le llamo Alex, es él. No estoy hablando de una tercera persona y no hay ningún triángulo amoroso aquí. Así que bueno, pues después de esto, empezamos. El primer ejercicio será el mío. Mi ejercicio es súper básico y yo creo que cualquier persona que hace ejercicios en casa tiene que aprender este elemento. Entrenas los hombros, yo creo que a máximo. Yo incluso no quiero explicar todos los beneficios de este ejercicio. Simplemente al ver este ejercicio entenderéis que es lo puto más. Es el puto rey. Incluso sin nada. Mira, os enseño y ya está. A ver si bato mi récord. Mi récord son 16 veces. Vamos. Dos. Cuenta. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Nueve. Diez. Once. Doce. Trece. Catorce. ¡Bah! Mira quien viene a decirte, papi, ¿qué pasa? Que te veo sufrir. Las sensaciones al hacer este ejercicio son increíbles. En mi opinión, yo creo que hacer pino es obligatoriamente hacerlo cada día. Porque nosotros pasamos toda nuestra vida con la cabeza arriba y... Las piernas abajo. Y yo creo que por lo menos una vez al día, un poquito, hay que hacer este movimiento de invertir tu bombeo de sangre en general en todo tu cuerpo. No sé cómo funciona, simplemente lo siento. A ver, pero no crees, pregunto. Por ejemplo, yo, que sé hacer el pino, bien, check, pero no puedo hacer ese tipo de ejercicio porque no tengo la suficiente fuerza. Entonces, ¿qué otra opción me das? Porque este ejercicio, por ejemplo, a mí no me serviría. Esto será mi siguiente ejercicio. Ahora es tu ejercicio. Hay que coger pesas para el mío. ¿Sí? ¿Cuántos kilos? Yo no cogería un peso súper, súper grande porque el ejercicio es más de resistencia. No resistencia, pero necesitas poco peso para poder hacerlo bien. No es el típico que te tengas que reventar a mucho peso. Es mejor hacerlo con menos peso. El ejercicio va a ser simplemente una elevación lateral, pero vamos a dejar uno de los brazos estáticos. ¿Esto qué quiere decir? Lo siguiente. Se sube, elevación lateral, uno baja, sube, baja, sube. O sea, sería como una elevación unilateral, solo de un brazo, pero el otro se queda estático, se queda en el sitio. Lo que hay que tener en cuenta es que hay que subir desde el codo, con las muñecas ligeramente inclinadas para abajo y llegando hasta aquí. Vale. ¿Qué te parece? Ya de buenas a primeras me parece ya difícil, difícil. No lo voy a negar, no voy a ponerme en plan chulita. Que no. Es muy fácil. Yo hago este ejercicio, obviamente, pero yo hago una, una. Y claro, mientras este brazo se queda ahí abajo y ahora tengo que subir. Ya, pero mira cómo estás subiendo. Estás subiendo y dejando el codo abajo. Yo lo que me refiero es que el codo, o sea, tú cuando subes, tienes que subir así. Y tú estabas subiendo con la muñeca. ¿Subo? ¿Subo? No, subes con las dos a la vez. ¿Dos a la vez? No, estás volviendo a dejar el codo abajo. Qué pesada. No, qué pesada. La técnica hay que hacerla bien. Pam. Pam. ¿Así? Sí. Y no te pases de más arriba del hongo. Y ya vas a salir sin pesas. Dale. A ver cuántas veces puedo hacer, porque ya lo veo difícil esta cosa. Pero bueno, vamos. Un, dos, tres. Así. Sí. El codo. ¿Qué hago, puto codo? No. Bark, bark, bark. Duele, duele mucho. ¿Cómo, City? Duele mucho. Duele mucho. Dale, dale. No tires los hombros para adelante. Ay, no puedo más, te lo juro. No sé cuánto, he hecho muy poco, sí. Bueno, sí. Por eso decía que es un ejercicio. Por eso digo que es un ejercicio que es mejor hacerlo con poco peso, porque si lo haces con mucho peso vas a poder hacer muy pocas repeticiones y la cosa es que consigamos ese trabajo de resistencia para bombear bien el músculo. Me ha gustado que este ejercicio te tiene límite. ¿Qué quiere decir límite? Si cogemos, por ejemplo, el ejercicio alguno normal, pum, haces aquí, haces aquí, haces así. En algún momento, cuando ya estás muy cansado, puedes empezar a hacerlo más lento o, por ejemplo, dejar más tiempo ahí abajo la mancuerna. Y en este, como siempre tienes que estar así, es como hay límite. Es como en algún momento tendrás que bajar y ya está y decir, ya está, no puedo más. Esta marcación del límite es muy importante porque, como no puedes engañar de ninguna manera el ejercicio, no se puede trampear. Y si lo haces con la técnica, es verdad, si pones los codos ahí un poquito para atrás, no para atrás, sino como más alineados con el hombro, es mucho más difícil. Ya automáticamente aumentas por dos la dificultad de este ejercicio. Bueno, la aumentas por dos y duele más porque está bien hecho, básicamente. No quiero decir nada. Vale, ¿alguna mierda echar a este ejercicio? Es que no... No, no, no tengo nada que decir. Yo creo que este ejercicio es muy bueno, de verdad. Es como hay que implementarlo en la rutina. Sí, sí. Porque... Y además es para todos los... Y la verdad es que no tenemos ni guión ni nada que decir bueno o malo. Simplemente, este ejercicio he probado ahora mismo, la primera vez en mi vida. Y digo que no tiene... Yo no he sentido algo de por qué no debería hacerlo. Todo perfecto. Incluso me duele mucho. Antes mi ejercicio era este. El básico. Este era mi ejercicio de antes. Dios, qué mala técnica. Bueno. Aquí, con las técnicas. Este era mi ejercicio. Y acá no te duele. Este ejercicio no te duele tanto como este. Este duele mucho más. Esto no quiere decir que nunca jamás haré así. Pero sí que voy a implementar este ejercicio mucho más en mi rutina que este normalito. Pasamos al tercer ejercicio. Ah. Pasamos al tercer ejercicio que es mío. Ahora bien. Antes he enseñado el ejercicio que era el rey de todos los ejercicios. ¿Por qué? Porque también no cualquier persona puede hacerlo. Por eso es el rey de todos los ejercicios. Solamente los elegidos como Neo pueden hacer este ejercicio. Y ahora esta variación de este ejercicio que yo hago siempre. Es la misma técnica, la misma cosa. Pero simplemente es más fácil y cualquier persona puede hacerlo. Todo es muy fácil. Hacemos como pino pero apoyando los pies en algo. En la silla. Yo podría ahora sacar una silla pero me da pereza así que lo hago con el pavo. Bueno, lo mismo. Nos ponemos así. Es como así. Bien, empezamos. Bien. Lo que no me gusta en este ejercicio es que es bastante, relativamente fácil en comparación con otros ejercicios. Por lo tanto, el límite puede ser o 20 repeticiones o 40 repeticiones o 10 repeticiones. Es como, es un poquito tu cerebro pone el límite. Porque es bastante fácil pero como estás ahí boca abajo y cabeza abajo, te llega muy rápido este, yo diría, este cansancio emocional. No sé si, ¿tú sabes qué quiero decir con esto? Sí, que rápido te puedes rendir y decir, bueno, ya paro. Sí, por ejemplo, me ha pasado ahora. Yo he hecho 20 repeticiones y esto es como, yo entiendo perfectamente que puedo hacer 20 más, pero ya me digo, vale, ya está. ¿Qué pasa ahora? Ahora, ahora no me han dolido tanto los hombros como con las mancuernas. Pero hay una cosa que es, hay una ventaja enorme, es este ejercicio, se puede hacer en cualquier momento del día. En la calle, en casa, en la terraza, en el balcón, en el lavabo, en el comedor, en el dormitorio, da igual. Es que es más accesible para todo el mundo. Sí, es como, incluso la forma más simple, boom, sin nada, si no quieres poner, estás en la calle, quieres hacer ahora mismo hombros, boom, boom, y empiezas. Marta sabe, yo hago este ejercicio constantemente. A mí lo que me gusta es, primero, hacer con el pino, yo hago el pino, y empiezo, pim, 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 y luego, remato el pino con este. Y ya está. Y con estos dos ejercicios, en cualquier sitio, sin mancuernas, sin grifo, solamente tu propio peso del cuerpo, y con eso tiras. Así que este ejercicio es el príncipe del rey, del anterior. Y ahora, pasamos a Martita Bikú, a ver qué nos dice sobre el último ejercicio. El último. Para hacer hombro, también un ejercicio que es lo más, y que también es bastante difícil, porque es una parte del hombro que se suele trabajar muy poco, vamos a necesitar sentarnos en algún sitio. Por ejemplo, aquí. Y lo que vamos a hacer es, es este. Trabajamos la parte más posterior del hombro, y es bastante chungo a nivel de que es difícil. También es muy importante coger menos peso del que normalmente cogerías para hacer unas elevaciones laterales así, como un loco, porque este ejercicio es un poquito más complejo. Pero es una parte muy guay porque trabajas el hombro desde otras partes, porque el hombro no es solo un músculo, son varios. Por lo tanto, hay que trabajarlos todos para tener una buena forma y una forma redondeada. Y este ejercicio creo que es lo más para implementar en el entreno de hombro. Luego, obviamente, los press son muy básicos. Pero este, en concreto, lo más. Must have. Venga, mancuernitas. Este es bastante fácil porque yo hago una alternativa. Es así, yo hago poniendo una pierna delante, me inclino y hago el mismo ejercicio, así. Es como yo lo hago. Pero tienes que abrir más. Uy, espera. Tira los pies más hacia adentro, también. Así. Así. Está bien, ¿sí? Ahí. Ahí. Así. Sí. Y con la cabeza hacia adentro. Así. Sí. Vale. Venga. Ojo, cuidado. Aquí también la técnica influye mucho. Porque si yo podría, si yo haría de mi manera, pues obviamente no... Bueno, lo trampearías, lo intentarías hacer más fácil. Pero no, la técnica es muy importante. El codo. El codo más hacia adelante. Mira, 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 lleva un brito. Tira, 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 tira. ¡Fua! ¿Qué? La muerte. Hecha ejercicio. Súper guay. Es que otra vez, segunda vez, duele... duele que te cagas. Solamente, solamente esta parte... Se la tiene súper pampeada ahora mismo. De... del hombro, trabajando. Solamente esta parte. No he tocado ninguna otra parte. Ahora hago tres rondas más. Esto era la primera ronda de cuatro ejercicios. Lo mismo. Estos cuatro ejercicios, tres rondas más. Y pasamos a la resolución final. Yo voy a hacer mis ejercicios. No, no, solamente yo hago estos ejercicios. Los míos. Y los míos. Ah, entonces, ¿qué sentido tiene? Ya es lo que habías dicho. Y luego, al final, digo la resolución. Ah, ¿de cuál gana? Sí, ¿de quién gana? Intentaré, intentaré ser un juez... Imparcial. Imparcial. Intentaré, obviamente. No voy a tirar solamente para mis ejercicios, solamente para suyos. Vale, venga, dale. ¡Memud! ¡Muy bien! ¿Pero dos veces sí has hecho? Sí, un poquito mal, porque no llego tan abajo. Pero me duelen más las muñecas que los hombros. Te está viendo a veces. Pues hacemos check. Antes de entreno, tenés imágenes a la izquierda o a la derecha. Y después de entreno. Así. Ojo, así. Así. Solte recto. Y así. ¿Qué tal? Bueno, algo más... ¿Crees que hay más? Redondito. Más redondito, sí. Vuelve para que se pondré las imágenes así. Y no habrá ninguna diferencia de la izquierda. A ver, ahora las posturas estas. De tonto. No, el otro hombro, sácalo para afuera. El hombro. Así. Vale. Vale. Mientras estaba haciendo los ejercicios, he tenido mucho tiempo para pensar al final. ¿Qué ejercicios son ganadores? ¿Qué ejercicios? ¿Mejor? ¿Peor? Obviamente. Obviamente. Quiero que entendáis que cualquier ejercicio es bueno. Y mejor hacer cualquier ejercicio, por más mierda que sea, que no hacer ninguno. Pero intentaremos simplemente encontrar al ganador. Yo intentaré dar mi explicación por qué los ganadores son estos ejercicios. Marta también dará su opinión como espectador. Primer ejercicio, hacer flexiones en pino. Obviamente ya pierde automáticamente porque muy poca gente puede hacerlo. Y además, si me dirías que haciendo pino y flexiones está funcionando solamente el hombro, pero no es así. Estamos hablando sobre un ejercicio bastante básico, bastante general. Está funcionando todo el core. Sí, es muy multiarticular. Sí, incluso espalda está funcionando. Tríceps, antebrazo. Es como la sentadilla. Al final la sentadilla es un ejercicio tan multiarticular. Es un ejercicio súper completo. Tú puedes estar trabajando pierna, culo, espalda, core, todo a la vez. Pero no es específico. Y pasa lo mismo con el pino. Por lo tanto, cuando no haces algo tan general, no notas dolor, no notas que estás trabajando exactamente en el hombro. Y en el ejercicio este, me pareció una brutalidad. Yo sentía dolor en la primera ronda, pero en la cuarta ronda es que se me estaba cayendo el hombro. Era imposible de aguantar este dolor. Me dolía tanto, me ardía tanto el hombro al hacer este ejercicio, que de verdad, en este tándem de ejercicio mío y ejercicio de Marta, gana este, el ejercicio de Marta, seguramente. Luego pasamos al siguiente ejercicio de hacer flexiones, pero ya ahí cualquier persona puede hacerlo. El de Marta también es este. En primer lugar, mi ejercicio, ¿por qué es bueno? Porque es bastante básico, otra vez volvemos a lo mismo, está trabajando core, los hombros, pero no es muy específico, no sientes dolor solamente en los hombros. Sientes cansancio general, te va por el pecho, por trapecios, los hombros, tríceps y todo esto como cansancio general. Y en el ejercicio de Marta sientes muchísimo cansancio específico, dolor específico justamente en esta zona del hombro. Yo no sé qué poner porque tampoco el mío es ganador obvio y tampoco es de Marta el ganador obvio. Si me preguntas a mí personalmente, ¿qué ejercicio haría más a menudo, a menudo yo? Yo haría más a menudo mis flexiones estas así. La posibilidad de que puedes hacer sin mancuernos, en cualquier sitio, en la calle, en casa, así te pones, haces estas flexiones y ya está, esto es perfecto. Así que obviamente yo veo el ganador mi ejercicio, por lo tanto tenemos 1-1 y tenemos empate en estos ejercicios. Pues sí, tenemos un empate, aunque sigo pensando que mi ejercicio es mejor porque... De los dos ejercicios. Sí, de los dos ejercicios creo que el mío es mejor porque es más específico para el hombro. O sea, si hablamos de un entrenamiento de hombro en el que busques... Así que, espera, ¿tú quieres dar los dos como... Los dos míos. Los dos míos ganan, ¿sí? Los dos míos, no los dos tuyos. Ah, el mío ninguno gana. No. Para mí, para mí sigue siendo mejor y más específico para trabajar el hombro y para ver resultados los dos ejercicios que he hecho yo porque son más específicos, con peso. Obviamente, estas flexiones que ha dicho en las segundas, claro que están súper bien, son súper versátiles, las puedes hacer en cualquier momento. Es un ejercicio para trabajar la fuerza, de una forma pues con tu propio peso y demás. Pero si quieres realmente ver resultados, yo opino que los míos son más específicos para llegar a un objetivo de hacer crecer tu hombro y que se te vea fuerte, redondeado y bonito. Vale, entonces... Un humilde opinión. Entonces, si... ¿qué tenemos? Esto quiere decir que gana, en general, entre espectador y la persona que ejecuta los ejercicios, pues tenemos un ganador. Estos son los ejercicios de Marta, en general. Pero vosotros por comentarios poder dejar también vuestra opinión en quién es el ganador de verdad. Pero por ahora, en este vídeo, gana Marta con sus dos ejercicios y ya está. Y creo que ya no tenemos nada que comentar, hemos comentado todo, ¿sí? Sí. Pues, vale, acabamos el vídeo. Queriendo decir que espero que os haya gustado esta sección, el contenido así. Si queréis más vídeos así, vídeos así de una pequeña competición entre diferentes ejercicios, entre los que propongo yo y los que proponga Marta, y damos nuestra opinión cuáles son mejores, obviamente, obviamente, suscribíos, dale like, deja el comentario. Y compártelo. Y compártelo, por favor, por qué. Y si vemos esta actividad en nuestro canal, obviamente esto nos dará más ganas, más motivación, más motivación para continuar haciéndolo. Y ya está, esto es todo. Adiós. Ya está, adiós. Ya está, adiós.